Por segunda ocasión, los dueños de una empresa cervecera en la isla les dan el ultimátum de desalojo a la dirección del Centro de Integración Juvenil en Cozumil. De acuerdo a esto, tienen dos opciones, desalojar pacíficamente o pagar una renta mensual. Sin embargo, la directora Terepin Tontiveros asegura que no se tienen los recursos para pagar un alquiler de las instalaciones. Incluso la dirección central de los Centros de Integración Juvenil les ha comunicado que carecen de recursos, por lo cual, si no obtienen la ayuda de otras instituciones de gobierno, tendrán que desalojar. Pues mira, realmente tuve la visita de los representantes de la cervecería, en donde me manifestaron que obviamente esto ya le pertenece a la GENEQ y que en su momento me daban tres opciones para poder continuar. Bueno, desde luego desalojándose o pagando una renta que realmente no tenemos. Y hemos puesto esta situación a oficinas centrales, quien en este momento, obviamente dentro del presupuesto, no está para comprar un inmueble o un terreno. Obviamente sabemos que esto lo tenemos prestado, incluso hay que invertirle, hay que pintarle, pero pues también no tenemos el dinero y cómo vamos a invertirle en algo que sabemos que a lo mejor nos los quitan en algún momento. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.